POM 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 Entre las moléculas que forman mi existencia Me muevo con dislexia en un mar de ocurrencias Viajo en el espacio vacío con un frasco En el están mis errores y un mundo que no da bastón ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está la opinión que no me importa de la gente? ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está la opinión que no me importa de la gente? Por eso volaré por aquí y allá Me he ganado con fracasos una medalla Una que dicen claramente a un respirar La vida te premia hoy tu fortaleza Entre calles abandonadas de placer Me echo en un rincón para entender ¿Cómo es posible ser fuerte sin decaer? La vida es muy dura y eso lo sabes ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está la opinión que no me importa de la gente? ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está la opinión que no me importa de la gente? Por eso volaré por aquí y allá Me he ganado con fracasos una medalla Una que dice claramente a un respirar La vida te premia hoy tu fortaleza Entre olvidos que siempre serán recordados He bordado lo desbordado en un balcón o abordado Que se hundió en un mar hace un tiempo atrás Chocó contra el iceberg de la sobriedad ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente Indiferente y deprimente e irreverente ¿Dónde está mi mente? Hoy no soy dirigente Dejote como un denominador de la gente ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está la opinión que no me importa de la gente? ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está la opinión que no me importa de la gente? ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está mi mente? Estoy interesantruente ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente ¿Dónde está mi mente? Estoy incongruente Gracias por ver el video.